Quiero enviar un saludo de felicitaciones a todos mis colegas por estarse celebrando este 14 de julio, este día pues verdad, el Día del Médico. Decirles pues que no fuimos nosotros los que decidimos estudiar esta profesión, sino que prácticamente fue Dios el que nos designó para que fuéramos testigos de su amor ante el hermano prójimo aquí en la tierra. Vayan pues para todos mis colegas, doctores y doctoras pues verdad, este efusivo saludo de felicitaciones en este día muy especial, desearles que Dios les bendiga hoy y siempre y que sea extensivo para todas sus familias.